¿Qué es la oposición de la oposición? Cuando desde la oposición uno se dedica a polarizar, a sacar lo peor de los seres humanos, pues entonces llegamos a esta situación que estamos viviendo en estos momentos en España, en donde parece que es imposible llegar a un acuerdo. Gran parte de los políticos están pensando que cuando esto pase y esto pasará, podremos volver a la situación anterior. Y yo creo que ya no vamos a poder volver nunca a la situación anterior. Que en la situación que vivimos en España actualmente, si la comparamos con los estándares, bueno, pues es una situación en la que se está haciendo frente, mejor o peor, a una situación en la que se ha introducido además como una cuña la pandemia, que era imprevisible. Creo que no es el momento de hacer una crítica feroz y tenemos que hacernos cargo de que la situación es muy complicada. Si a alguien de izquierda, de la izquierda clásica, me preguntas en qué consistiría ser de izquierda hoy, tendría dificultades para responderte, ¿no? La cultura y el progreso es el resultado de un acuerdo que consiste en no sacar al idiota que llevamos dentro. Gran, en cierto modo, ha legitimado al idiota. No es una cuestión de estar de acuerdo o no con la llegada de las nuevas tecnologías, sino saber que van a llegar y tratar de que estén a nuestro servicio. El antruismo no sé si está en nuestra naturaleza, ni me importa mucho, lo que sí sé es que debemos imponernos la obligación moral de construirlo. Tenemos afortunadamente un buen, en líneas generales, un buen periodismo, que es un periodismo además independiente y que además está muy extendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!